Muy amado intercesor, continuamos en esta semana de orden. Ordenamos todo para luego plantar y multiplicar. Pero en esta semana nos dedicamos no a plantar, sino a ordenar áreas de nuestras vidas que estén en desorden, que no estén alineadas con la santa palabra de Dios. Acuérdate que en la creación, cuando Dios continuó la creación, en primer lugar dice que la tierra no tenía forma, estaba vacía y había oscuridad. Y muchos se encuentran así en su vida, con áreas de su vida que no tienen forma, no hay propósito, están vacías, no tienen contenido y hay oscuridad, no pueden ver ni entender. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de tu problema, allí viene la solución, allí viene la bendición de Dios y el orden. Hoy hablamos de que el Espíritu crea propósito en cada situación difícil o confusa. Entonces, dice el versículo 6 de Génesis 1, Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Ahí ya el Señor está ordenando, clasificando. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Ahí había un propósito en ordenar y es dar identidad. El Señor tiene propósito en cada problema, en cada situación. Él va a cumplir un propósito precioso sobre tu vida. Dios llamó al espacio cielo. Luego dice el versículo 9 que Dios llamó a los secos tierra y a las aguas mares. Allí estaba el propósito divino saliendo de un área de caos total y de oscuridad. Ahora Dios no sólo que trajo luz y va a traer luz sobre tu problema, sobre tu problema financiero, problema físico, problema de familia, problemas matrimoniales, problemas con los hijos o desórdenes en nuestra vida, en nuestra casa. El Señor va a traer propósito, no sólo luz, sino también propósito. La luz es el entendimiento, cuando podemos ver y entender lo que está pasando. Pero ahora el Señor quiere traer un propósito. Pregúntale, Señor, en esta área tan dolorosa, en esta área tan caótica de mi vida, ¿qué propósito tienes? Revélame, Señor, ¿qué es lo que quieres con mi vida? Siempre Dios tiene un buen propósito porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga.